Ya va yo Repuélanmelo a decir, ¿cómo que descubrieron que el accidente fue intencional? Tranquila, tranquila que lo que pasa es que tú no entiendes esa palabra porque esa palabra es detestiguesca Mira, intencional quiere decir al propósito Es decir, que sí hubo alguien que quería que Rosalía chocara y por eso este interrogatorio interrogatoriamente No, Johnny, o sea, yo lo que no entiendo es por qué tú a mí me interrogas Bueno, porque precisamente tú eres la hermana de la presunta... ¿Qué, qué, 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 qué Esperate un momentico, chicos, déjame que yo le pregunto La pregunta es la siguiente, señorita Milagro Nosotros queremos saber si usted y su hermana vieron algo o alguien sospechoso ese día No, no, yo no vi nada Yo no vi absolutamente nada Y mucho menos sospechoso De verdad, mire, Johnny, dame las llaves de mi carro, de verdad que estoy apuradísima No juegues, no juegues, me meció, me viniste a interrumpir Me interrumpiste y no me, no me, no me dijo nada Bueno, no te dijo nada, pero se puso nerviosísima ¿Lo viste, pues? No, no, sí, 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 claro, que vi que se puso nerviosísima Pero, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué haces? El paso dos Paso dos Le vamos a preguntar al topo Mi compadre A tu compadre topo ¿Por qué razón Estefanía odiaba tanto a la señora Margot como para querer matarla? ¡Claro! ¡Claro! Mira, me tienes impresionada Así que te va a dar también con justo ¡Qué bien! ¡Mejor! ¡Por Dios! Es que mira, nos va perfectísimo Mira, mi con justo Tamara, se me cumplieron todos los sueños Yo, ¿te hablé de mi sueñito? Sí ¿Del perrito? ¡Ay, suena linda! ¡Es demasiado lindo! Y bueno, tenemos nuestra casita Nuestra lavadora La secadora Todas las cositas Es que él es el mejor marido del mundo ¡Justo! Sí Te lo juro O sea, te lo juro Claro, lo que pasa es que tú tienes el recuerdo de justo Cuando estaba casado con la vieja que estaba harto Pero conmigo ya es otra cosa Todo es otra cosa Todo Mira, ¿y a ti no te da como miedo que te sea infiel? Bueno, digo, porque justo es tremendísimo Era O sea, era tremendo Porque, claro, él le montó cachos a la vieja Porque, bueno, no le quedaba otra Y se deslumbró conmigo Se volvió como loco Pero, pero ya no Él ya no tiene necesidad de eso No, no, no Bueno, y conmigo también era lógico Sí, no Lógicísimo Bueno, ¿y cómo te serías justo infiel? Si él a ti te adora Me adora, Tamara Me adora Me idolatra, por favor Además ¿Sabes qué estoy pensando? Que justo ahorita No sé, me debe estar extrañando Ay, te dejo porque Voy a subir a darle un besito Es que te hice así, justo Tiene un carácter súper fuerte Pero, mira, con el tiempo A ella se le va a ir pasando Mira, tú vas todos los días a la casa Y, bueno, y cuando te quedes Pues, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué, qué, qué, qué te quedes? Sí No, es que Tú sé Yo, yo, yo estoy Con ese asunto, Leticia Muy preocupado Deprimido Yo sé, mi amor Y por eso es Que te traje Taratatán La torta que tanto te gustaba Mira No me digas que esta es la torta de chocolate con caramelo Que a mí Esta es la misma, mi amor Para ti Te encantaba, ¿verdad? Sí, me encantaba Pero más me encantaban los Maullidos Mira, tú no podrías hacer una tortita Y que tenga Chocolatico Caramelo Y... Maullidos Ay Hola, Nancy Que justo estaría en tu oficina Ay, gracias Pero justo y entonces, pues No, no, no Que viene ella La loca de Sorita Y yo estoy terminando con ella Pero, tú sabes Tenemos que disimular Así que Camina, anda Justo Hola, Justo Hola 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 ¿Tú me puedes explicar Qué hacías tú hablando con Eleni? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Con Elenita? Sí, Elenita ¿Qué Elenita? ¿Cuándo? Elenita, la que acabo de ver salir de esta oficina Justo No, no, no Pero, pero, por Elenita No, no Elenita No, no, no Es que estaba en la oficina Ella estaba pasando Pasando por la oficina Pasando ¿Y esta tortita, Justo? ¿Qué torta? Esta misma La de las chispitas estas de chocolate ¿Cuál torta, chicos? Si no hay ninguna torta, vale Pero, pero ¿Qué torta? ¿Ves tú en mi oficina? Aquí no hay torta Ay, Justo Ay, Justo Ay, bueno ¿Y se puede saber usted de qué se ríe? No, no, no Yo me río No, no, no Yo me río De mí Es que estoy feliz Feliz de que tú te hayas ganado El premiazo de marido ¡Qué gusto! Te felicito, Exorita Totalmente loca Tremendo premio ¿Y esa cara, Minita? Te quedaste encerrada en el ascensor Fue eso, segurito Ah, no Y yo sé lo que te pasó Te miraste en el espejo Y te asustaste Porque te diste cuenta Que las sombritas no tienen reflejo Eso fue Ay, qué graciosa, de verdad Ay, yo lo sabía Ay, qué graciosa A ver si te siguen sobrando razones Para reírte Descubrieron que el accidente de Rosalia No fue ningún accidente Que fue intencional Que alguien quiso Que ella chocara Cállate, imbécil No me callo ¿Sabes qué? No me callo Porque estoy harta De callarme ¡Harta! Tú sabes perfectamente Que la que le cortó la liga De los frenos a Rosalia Fuiste tú Cállate la boca Milagros o no respondo José Antonio está arriba En la habitación Y si te escucha Yo te escucho ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú me matas? Como a Rosalia ¿Pero dónde podrá estar mi agenta? ¿Será que se quedó En casa de mi abuelo? Pero no, no, no A lo mejor Estefanía la guardó Y que para ayudarme a recoger Recoger con lo desordenada que es ella Acá La papel es que tiene ¿Qué carrizo será esto que guarda? Uno de esos dibujitos que hace ella Voy a guardárselo por aquí Esta es la carta de la señora Margot ¿Pero cómo si ella me dijo que no? Claro Claro, esta es la carta de la señora Margot ¿Se puede saber, Estefanía, qué haces tú con esta carta? ¿Es esta la carta que me mandó la señora Margot, Estefanía? Respóndeme ¿Por qué? ¿Por qué me dijiste que no me había llegado ninguna carta? ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.